Según el informe de la comida insana en República Dominicana, presentado por la Alianza por una Alimentación Sana, la situación del país frente a la alimentación procesada es alarmante, debido a que estas están relacionadas con miles de muertes evitables cada año. Esto quiere decir que de cada cinco personas que mueren en la República Dominicana, una persona muere por la causa de una alimentación insana. Que de los seis factores de riesgos que afectan la salud de los dominicanos y la dominicana, cinco de estos factores son motivados por una alimentación insana. Celeste Solano, vocera de la entidad que agrupa a las ocho organizaciones que participaron en el estudio, va más lejos. El principal factor de riesgo que afecta a la salud de la población dominicana es la presión alta. Y el segundo factor de riesgo son los factores alimentarios críticos. ¿Y cómo ha sucedido esto? Esto ha sucedido porque ha habido una transición alimentaria en los últimos diez años, motivado de que ha habido un incremento del consumo de alimentos hiperindustrializados, saturados en grasa, con azúcares añadidos y sal. Sobre el tema, el nutricionista clínico Jordani Rodríguez resalta el impacto negativo de la comida insana, sobre todo en niños y jóvenes. Que hoy vemos niños menores de 15 años con diabetes y pre-diabetes, con hipertensión. ¿Cómo es posible que vemos a niñas, adolescentes, sufriendo ya hasta de osteoporosis? ¿Cómo es posible que vemos a estos jóvenes sufriendo de hipertensión arterial? Y no hay otra respuesta, no hay por qué ser un gurú realmente en la materia. La investigación revela que además de las enfermedades del corazón, la alimentación insana provoca el 42% de diabetes, 42% de cáncer de colon y un 4% de las enfermedades crónicas del riñón, entre otras patologías. El estudio revela que las dietas mal sanas son una de las principales causas de muertes en el país, al tiempo de llamar a las autoridades para que se tomen medidas a fin de regular la venta de estos alimentos no saludables. Para Noticentro, Martina Espinal.